¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yachi, sean bienvenidos a Subnautica. El día de hoy tenemos lo que sería... estamos en lo que sería nuestra nueva base, que si mal no recuerdan la habíamos terminado en el capítulo anterior, por lo menos lo básico, ¿vale? Que les había dicho que teníamos lo básico por aquí para construir y que necesitábamos materiales, que es lo que vamos a buscar hoy, ¿no? No, 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 no. Pero, principalmente, lo que quiero hacer primero es construir las máquinas... Sí, ya voy. Construir las máquinas que teníamos en el otro... en el otro hábitat. A ver, ponte más o menos entradita. Ahí. Para ya tenerlas aquí puestas y poder usarlas cuando nosotros nos dé la gana, ¿vale? Esto por aquí, a ver. Esta tendría una conexión por allá y tendría una conexión por allá, o sea que tendría que ser aquí. ¿Cierto? El cargador de baterías lo podemos poner aquí. Que eran los aparatos que teníamos en el otro. Vale. Esto lo pondremos del otro lado, el cargador de células de energía, pero como no lo tengo todavía... Vale. Y el fabricador médico lo vamos a poner aquí abajo. Porque puedo... Creo que ese ya estaba listo. Ah, no. Pero esto es diferente. Vale. ¿Qué otra máquina era lo que nos hacía falta aquí? Esto... Pero no tengo vídeo. Bueno, había otra máquina. Yo tenía para otra máquina, pero no me acuerdo qué era. ¿Era la radio? Creo que era la radio. Porque esto todavía no lo puedo hacer. Sí. Era la radio. Vale. Pero la radio sí la voy a poner... No. Esta es la sala esta. Allá van las plantas. La radio es para acá. No tengo mensajes. Vale. Perfecto. Bueno. El día de hoy vamos a construir... O vamos a conseguir, mejor dicho, materiales. Así que vamos a guardar toda esta cosa por aquí. Y nos vamos a ir a buscar materiales en... No sé, por ahí. Más que todo, esta batería la puedo dejar. Voy a ir a tomar agua de mi antigua base. De hecho, me voy a llevar esto. Para cargarla. En mi otra base. Y después sí venir para acá. ¿Dónde está mi Simmon? Para allá. Y en el camino voy a ir a buscar piezas. Voy a buscar materiales. Voy a buscar cosas. Vamos a explorar un poco el día de hoy. No sé, por caminos donde no haya ido... Uy, casi le doy. Por caminos donde no haya ido... Voy a ponerme a buscar... Este... Ah, ya me acuerdo que era lo que iba a ser... La mejora del escáner. Hay una mejora del escáner que me permite ver en el HUD lo que encuentra. Y eso lo iba a construir, creo. Lo iba a construir para tenerlo ya listo y empezar a buscar cosas con el escáner. Sí, se me olvidó. Ya voy, ya voy. Dame un chance, ya voy en camino. Vale, vámonos. Entonces... Eh... Tenemos un montón de cosas por aquí. Voy a llevarme una batería, si acaso. Batería, batería... ¿De dónde carajo dejé las... Las... Baterías. Sé que tenía baterías por coñazo. En este tampoco. En este. Batería. Dejamos la que tiene cero y nos llevamos una de cien. El constructor, el escáner. La herramienta de reparación. Vamos a llevarnos también el cortador láser. Por si a las moscas. La linterna, obviamente. ¿Cuánto tiene la linterna? Cero. Necesito una para la linterna. Y el cortador láser. Vale, perfecto. Perfecto. Linterna, por favor, cámbiate. No era en este, ¿no? Sí. Vale, quitamos esta. Ponemos esta. Cortador láser, 83. 60. 100. Vale, perfecto. No estamos del todo bien, pero por lo menos... Algo es algo. Vamos a cambiar esto de posición para acá. Esto de posición para acá. Y esto para acá. Vámonos. Bueno, como les dije. Hoy vamos a explorar zonas distintas. Zonas que no hayamos... Visitado. No sé si tengo aquí para una baliza... Cobre y titanio. Pero solamente tengo tres de cobre. Eh, perdón. Uno de titanio. Solo me va a servir para una baliza. Y no tengo más titanio. Tengo mucho oro. Tengo de esto. Es que no tengo titanio. Para nada tengo titanio. Bueno, por lo menos me llevo una baliza. Una es... Una es algo. Ya después veremos si conseguimos algo más. Voy a navegar hacia allá, creo yo. A ver qué puedo conseguir. Aquella dirección creo que no he ido nunca. ¿Qué es esto? Sal. Sal no me interesa. Me interesa titanio en grandes cantidades. Me interesan otros materiales. Otras cosas. Oh, una es de la raya por aquí. Ouch. La herramienta de reparación me la ataje, ¿verdad? Sí. ¡Mierda! ¡What the fuck! ¡Puto mamagüevo! ¡Me asustaste! Desgraciados. Sí que son agresivos. ¡Desgraciado! ¡Oh, mierda! ¿Dónde estás? ¡Que te mato, desgraciado! ¡Déjame en paz! ¡Hueva! ¿Dónde está el desgraciado? ¡Hueva! ¡Hueva! ¿Dónde está el desgraciado? ¡No lo veo! ¡Dios! Sí que son agresivos. En este bioma como que no hay nada. ¡Oh, viene por fin! A ver, ¿qué eres tú? Piedra, caliza, cobre. Y arenisca, plata. ¡Uh! ¿Esto es Ario Hel? Sí. Excelente. Me parece excelente. Hay unos ruidos súper extraños por ahí. Pues va... ¡Uh! ¡Restos! Excelente. Esto me gusta más todavía. Ok, ya restos. Me encanta. Un poquito de cuarzo. Pero ya tenemos... Este es cuarzo, pero el grande, ¿no? Sí. A ver, titanio. Nada por aquí. Por aquí tenemos más cuarzo. Estos peces como que brillan. Por ahí estoy viendo titanio también. Y vamos a explorar todo esto por aquí a ver qué conseguimos. Pero por aquí está habiendo titanio gratis. ¡Uh! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! Vale. Perfecto. Fragmento de sala de escáner. Titanio gratis. Por aquí... Nada. Por aquí abajo... Nada. Por aquí... Sala de escáner más titanio. Nada. Vale. Vamos. Necesito más titanio. Necesito más cositas. ¡Oh! ¡Oh! Reclamos... Mejora de tubo lanza. Reclamos del Cyclops. Excelente. Excelente, excelente. Una piedra aquí en todo el frente. Vámonos. Litio. Otro más. ¡Oh! Mejora... No. Módulo de reactor térmico del Cyclops. Excelente. Perfecto. Estamos consiguiendo muchas cosas del Cyclops. Y yo creo que el Cyclops todavía no lo puedo hacer. Creo. Esto no es nada. Vamos a intentar entrar en esto. A ver, ¿dónde está la entrada? Entrada, entrada, entrada. ¿Esto es algo? Sí. Sala de escáner. Más... Más... ...el computador. Y creo que debería andar con eso porque si me llego a quedar sin... Sin oxígeno, por casualidad, necesito velocidad para llegar al... ...al Seymour. Vale. Plata. Allá abajo me pareció ver un rubí. También está bien que lo tenga siempre a mano. Esta puerta... Vale. Ábrela. Un poquito de volumen para que no se escuche doble. Un gancho del Prawn. Esto creo que lo tengo, ¿no? Ah, no. Me faltaba uno. Vale. Tenía la impresión de que lo tenía ya. A ver, puerta sellada. No tan sellada ahora. Sí me gusta conseguir cositas. Además de materiales, obviamente. Todavía me falta muchísimo más titanio porque... ...solamente una sala multibuso me lleva seis. Así que necesito muchísimo más todavía. Esto nada. Otra puerta sellada. Eso es todo. No, vamos a darle por... Vale. Más brazos. O sea, más titanio ahora. Excelente. Por aquí, ¿qué tenemos? Nada. Nada por aquí, nada por acá. Aquí tenemos un caminito. La zona está brillando como si hubiera una PDA. O hubiese una mejora por ahí. A ver. Abre esta. Vale. Creo que voy a tener que salir... ...y volver a entrar. Estoy quedando sin oxígeno. Aquí no hay nada, vale. Falta esa tubería, creo. Sí, falta esa tubería. Así que vamos a salir. Y volvemos a entrar. A ver. Ah, no. Está sellada. Vale. Pensé que faltabas tú. Lo que sí falta es una puerta que está al principio. No la había parado mucho, pero está ahí. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vámonos. Vámonos entonces, pues. A esa puerta del principio. Que no creo que haya mucha cosa, porque nunca hay nada en esas puertas. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Por lo menos que no quede, que no lo investigamos. Así sea titanio. O sea una simple bolsa. Nada. Nada de nada. Y está vacía. Así que nada de nada. Pues vámonos. No hubo nada en esta zona de aquí. Ay, pensé que iba a haber más titanio. A ver, ¿cuánto tenemos? Vámonos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Vale, perfecto. Por lo menos, ¿no? Por lo menos un poco más. Vamos a seguir para el sur. A ver qué más encontramos al sur. Creo que tengo espacio aquí para guardar algunas cositas. Vale. No mucho, pero algo. Un poquito más al sur. Mierda. Parece el final de mapa, ¿verdad? Porque hay una caída libre para allá abajo horrible. Vámonos. Entra en la zona de la zonera ecológica. Adelante reporte al cráter. Datos geológicos. Límite del cráter. Exploraciones geológicas de la zona muestra no... What the fuck? What the fuck? ¿Qué mierda? Sube, 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 sube. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Sube, 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 sube. Mierda, estoy muerto. Sube. What the fuck? ¿Qué mierda fue eso? Herramienta de reparación, cuatro. Repara, repara, repara. Ah, mierda. Me cagó. Desgraciado. Un bicho todo brillante ahí. Me gustaría escanearlo, la verdad, pero... Verga. El problema es que no me traes el cañón de éstasis. Necesitaría el cañón de éstasis para poderlo escanear. A la mierda. Voy a marcar esta zona. Aprovechar que tengo la baliza... En el 3. Aquí. Vale. Vamos a ponerte por nombre... Ah, no, estás a este lado. Bueno, pero quédate de derecha, no jodas. Bicho. Brillante. Vale. Y cuando nos traigamos... Nos vamos a traer el cañón de éstasis y vamos a escanearlo. Dios. Me asustó. Vamos al CIMOT. Vamos a poner de espaldas. Así. Por si a las moscas. A ver. El límite del cráter. Exploraciones geológicas de la zona muestran un fuerte descenso en todas las direcciones. Estos datos son consistentes con la teoría de que la aurora se estrelló en el borde de un cráter volcánico de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Han pasado milenios desde que la erupción alcanzó la superficie, alentando al ecosistema del interior del cráter a florecer. La ecología del pozo que rodea el cráter solo alberga dos tipos de vida, microscópica y de clase leviatán. La exploración no es aconsejable. O qué. O sea que eso era un leviatán. Eso es lo que llamas leviatán. Vale. Genial, ¿no? Y estamos en un cráter. Interesante. Descubrimiento interesante. Estamos en un cráter y justo por esas caídas están lo que se llaman los leviatanes. Que también lo encontramos en el otro lado, si mal no recuerdan. También nos dijeron en el otro sitio donde estábamos que había leviatanes. Oh, Dios. Ahora me da miedo bajar. Pero voy a bajar en algún momento. A seguir investigando por aquí por todo. Por todo el borde. A ver si logro ver a Otto. Y si logro ver más materiales. Más líquidos. Sí, voy a tener que ir a base. A ir a base a hacer un par de balizas. Y al mismo tiempo... Los leviatanes. Los leviatanes. Los leviatanes. Los leviatanes. Oh, mierda. Este es el camino que toman cuando migran. Me ha salido aquí. Aunque me gustaría de verdad explorar bien la zona. En busca de restos. Lo que pasa es que no veo nada de eso. Y si él pasa por aquí, el leviatane ese, pues menos. O los leviatanes. Ah, me asusté. Yo dije que mierda es eso. Aquí hay restos. Vale, pues vamos a ir derecho para la base. Que está para allá. Está el este. Y este pedazo estaría al oeste. Nos vamos a ir a la base. Vamos a tomar agua. Y nos vamos a regresar aquí al oeste. A buscar esos restos. Y a conocer un poco más la zona. Uh, aquí hay más. Sí, 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 sí. Hay que venirme para acá. Para el oeste. Hay como unas cuevas interesantes por aquí también. Uh, la base mía, base querida. Ah, a ver, guárdame aquí. No, esto no. Esto sí. Esto también. Esto también y esto también. Vale. Construyeme tú otras tres balizas por si acaso. ¿Vale? Más que todo por si encuentro algún bioma, alguna cosa que me llame la atención, pues ahí lo tengo. Eh, cuchillo en el tres, por favor. Vale, tomamos esto. Nos lo comemos. Vamos a tomar otro poquito más. Quitamos este, quitamos este. Y llenamos otra vez. Perfecto. Para llenar el pedacito que me quedó, pues nos tomamos un par de estas. Otra más. Perfecto. Ya el agua no sube más de 100, ¿verdad? No. La comida llega a 109 y el agua no sube más de 100. Bien. Necesito dejar titanio. Y dejar las cosas que tengo en la nave también para llevarme el inventario super vacío. Voy a dejar todo este titanio. No cabe más. Yes. Vale. Y en la nave. Listo. Vale. Perfecto, chicos. Pues nada. Me voy a ir entonces hacia el oeste. Teníamos el pedazo de nave aquel. Eh, para allá. Y revisamos los restos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aerogel. Más aerogel. ¿Puedes agarrarlo? Gracias. ¿Esto qué es? Un huevo de criatura. Vamos a agarrarla de una vez. Para allá abajo. Ah, otra ventilación. Otra ventilación alienígena. Nada así que me llamé la atención. Me paré porque había unos restos aquí. Pensé que eran algo, pero no. Oh, oh, oh. Momento, momento, momento. Esto no estaba aquí. Yo lo acabo de ver. Menos mal que lo vi. Cápsula del tiempo. Gracias por comprar esta limitada oferta. Enjoy. Disfruta tu nuevo éstasis rifle Mark V. Vale. Un rifle de éstasis. Eso fue lo que nos dieron. Un rifle de éstasis. Nos lo regalaron. Bienvenido a la mesa, capitán. Gracias. Aunque ya yo tenía uno en casa, pero bueno. Gracias. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí si hay algo que me llame la atención. Necesitaría conseguir lo del Cyclops. Esto. Brazo torpedo del traje Prone. Esto no me suena. No me suena. Y no lo tenía. Ahora sí. Vale, perfecto. Otra cosa más para el traje Prone. No sé exactamente cuántas mejoras llevará este traje. Pero bueno. Me gustaría que pusieran sinceramente como una linterna en el casco o algo por el estilo que lo tengas siempre, ¿sabes? Piscina lunar. Esto es más titanio todavía. Una linterna que siempre tengas en el casco y no tengas que estar cambiándote cada cinco minutos la puta linterna de la mano. Para el escáner y toda esa cuestión, porque es un dolor de cabeza. Esta es una radio. El fragmento no me da. Por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos una cueva interesante. ¿Esto qué es? Piscina lunar otra vez. Claro que sí. Otro titanio más. Por lo menos de titanio me voy muy bien. Que no es nada todavía, ¿no? Obviamente. Obviamente no es nada todavía. Debería tener el inventario full de titanio como para estar feliz. ¿Tú qué tienes? Un agua. Perfecto. Estación de modificación más titanio. Porque como les decía, en una sala multiuso ya solamente se van seis. Y aquí, ¿qué tenemos? Más titanio. Ah, ¿eso es el poste de luz? Sí. Perfecto. Esto también me faltaba uno. Genial. Aquí tenemos otro y una mejora. Y otro. Aquí estaba el poste de luz. ¿Esto qué es? Ah, ya esto lo tenemos. Esto es más titanio. Poste de luz. Eso era un traje. Toma por aquí. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Los reviso todo por si acaso. No hay nada. Vámonos. Uh, una mejora. Una mejora. Una mejora de. Ya lo tengo. Mejora de vehículos. Ya lo tenía. Vale. Este. No, aquí. Bueno, aquí sí. Vamos a guardar todo esto. Aprovechando que lo abrí. Quita. Y por aquí. Me encanta la noche. Era lo que iba a decir. Que me encantaba la noche. Porque. Esas cosas. Como la cápsula del tiempo. Y las mejoras. Brillan. Entonces de noche. Se ven. Que jode. Pero que jode. Entonces es bueno. Pues para eso. La mejora esa. Voy a tener que venirme. Para acá. Con los. Reactor nuclear. Esto no me suena. Tampoco. Dos de tres. Vale. Pues tenía uno. Guau, guau. ¿Qué es? Hierba. Clavetada. Cuerno de hierba. Clavetada. ¿Esto qué? Aunque comparte una enorme similitud genética. Con la hierba de sangre. Esta especie ha evolucionado. Para albergar sus raíces. En aperturas rígidas. Horneadas. Vale. Esto tampoco me suena. Cañón de propulsión. No me suena haberlo visto. Uno de dos. Exactamente. Coño. Aquí estoy consiguiendo cosas buenas. ¡Oh! Reactor nuclear. Sí, señor. Estamos listos. Reactor nuclear. Me imagino que es para darle energía a la base. Mucha más avanzada. A ver. Uh. Reactor nuclear. Me imagino que está por aquí abajo. Aquí está. Lingote de plastiacero. Esto es carísimo. No tan caro, pero es carísimo. Y acuario alienígena. Nada más por los 10 de titanio que necesito para eso. Pues ya me quita un montón el sueño. Pero bueno. Coño. Este trozo de nave es bien grande. Pero bien grande. Casco del Cyclops. Este son tres. Uh. Listo. Ya lo tenemos. Casco del Cyclops. No sé qué me falte, la verdad. Ese es el casco. No sé qué me falte. Vale. Cañón de propulsión. Ya lo tenemos. Cañón de propulsión. Más titanio. De gratis. Reactor nuclear más titanio. Aunque se ve súper abierto. Puente del Cyclops. Vale. Dos de tres. Me haría falta uno solo. ¿Tú eres puente del Cyclops? No eres puente del Cyclops. Me haría falta uno más. Me haría falta uno más. Ahí tengo una puerta sellada. Uh. Se me acabó la batería. Se me acabó la batería. Aquí. Vale. Nice. Escudo del Cyclops. Generador de escudo del Cyclops. Vale. Agarra esto. Y vamos a dejarlo por aquí. Ya en el próximo. Uh. Casco del Cyclops. Ya esto lo teníamos. Vale. Traje prone. Lo voy a dejar por aquí. Y en el próximo vamos a terminar de investigar esto. Que no creo que le falte mucho por investigar. Pero. Bueno. Son mejoras importantes lo que hay aquí. Que nos pueden ayudar en nuestro. En nuestra salida. En nuestra supervivencia y salida de aquí. Por ahora no estoy viendo más. Más. Y caminos secretos. Pues tampoco parece. No. No parece que haya. Caminos secretos por aquí. Pues nada. Vamos a salir. Luego. Me voy a quedar en el cima. Uh. Una PDA. No la había visto. ¿La recogió? ¿La recogiste o no la recogiste? ¿Qué coño? Ah. Pero es que esto. Esto yo no lo había visto. Puente del Cyclops. Me metí por otra parte. Creo yo. O es que lo ignoré. Ah no. Lo ignoré. Esto estaba aquí. Y le pasé por al lado. Vale. Estoy viendo el brillito este. Y yo bueno. Pero más o menos. Es raro. Vale. Pues nada. Me quedo aquí. Bienvenido a todos. Este. No sé exactamente. Si habrá otra entrada. Porque si ven. Son como dos tramos. Que están unidos. Ahí en el medio. Pero. Este. No le veo. O sea. Yo por lo menos. No le veo otra entrada. Me gustaría investigar bien eso. A ver si hay alguna otra entrada. O. O algo por donde podamos pasar para allá. Mira. Creo que por aquí podemos pasar. Creo. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí chicos. En el próximo capítulo. Seguimos investigando esta zona de aquí. Aquí me voy a quedar. Y. Así en el próximo capítulo. Lo investigamos por completo. Terminamos de vaciarlo. Y terminamos de conseguir cosas. Para nuestra. Nuestro Cyclops. Nuestro Prone. Que no sé que más me da falta. ¿No? Si puedo conseguir el acuario alienígena. Que lo quiero ya. Mucho mejor. Pero la verdad es que no sé que más mejoras me haga falta. Me falta el Cyclops. Tengo el plano. Del casco. Y del puente. Me falta el Cyclops. O sea que todavía tengo cosas que conseguir. Bueno chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así. Recuerden dejar su manito arriba. Comentarios. Y compartir. Nos vemos en el próximo episodio. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!